La Fuerza Aérea de Rumanía ha recibido 9 aviones de combate F-16 AM y F-16 BM, usados de producción estadounidense que le entregará el gobierno de Portugal ya con 23 años de uso, pero recientemente actualizados en una planta aeronáutica portuguesa. Lisboa y Bucharest cerraron este acuerdo en 2013 por un importe de casi 200 millones de euros, alrededor de 225 millones de dólares, cantidad que incluye el costo de las aeronaves, la formación del personal y el apoyo logístico. De los 12 aparatos fabricados por la compañía estadounidense General Dynamics, que ahora forma parte del gigante de la defensa Lockheed Martin, la adquisición de estos aviones portugueses forma parte de la iniciativa de Rumanía para modernizarse desde el punto de vista militar. El país recibió otras ofertas para adquirir otros aparatos nuevos, incluidos los modelos Haas 39 Gripen y Eurofinger Tipo On, pero optó por los F-16. Hasta hace poco tiempo, la flota aérea rumana estaba compuesta por menos de 50 casas MiG-21 Lancer R de producción soviética, desarrollados en la década de los 50 y de amplio uso en los años 60, además de otras aeronaves obsoletas. En mayo, el director de Lockheed Martin, Randall Howard, comentó al diario rumanos Yerul Financiar, que Rumanía podría comprar otros 24-36 aviones F-16 y llevar a cabo su actualización hasta la versión F-16B. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Portugal ha indicado que Rumanía podría hacerse con otros 12 de sus aviones F-16 usados, un proyecto que también involucraría a Estados Unidos. Gracias. Suscríbanse, solo denle al botón, tenemos cientos de vídeos, y constantemente nos actualizamos en base a sus comentarios. Y no olviden darse una vuelta por Mr. X. Gracias. Gracias. Gracias.